El tiempo futuro en español Tiempo futuro Verbos terminados en ER Video número 19 Barrer To sweep Yo barreré Tú barrerás Él, ella, usted Barrerá Nosotros, nosotras Barreremos Vosotros, vosotras Barreréis Ellos, ellas, ustedes Barrerán Diana Barrerá la casa Todos los días Comprender To understand Yo comprenderé Tú comprenderás Tú comprenderás Él, ella, usted Comprenderá Nosotros, nosotras Comprenderemos Vosotros, vosotras Comprenderéis Ellos, ellas, ustedes Comprenderán Yo prestaré más atención en clase Y comprenderé mucho mejor La explicación del maestro Meterno Meterno To put into Yo meteré Tú meterás Él, ella, usted Meterá Nosotros, nosotras Meteremos Vosotros, vosotras Meteréis Ellos, ellas, ustedes Meterán Ellos, ellas, ustedes Nosotros Meteremos Todo el dinero En el banco Prender To turn on Yo prenderé Yo prenderé Tú prenderás Él, ella, usted Prenderá Nosotros, nosotras Prenderemos Vosotros, vosotras Prenderéis Ellos, ellas, ustedes Prenderán Tú prenderás la luz Solo en las horas De la noche Poseer Poseer To possess Or to own Yo poseeré Tú poseerás Él, ella, usted Poseerá Nosotros, nosotras Poseeremos Vosotros, vosotras Poseeréis Ellos, ellas, ustedes Poseerán Usted Poseerá Mucho dinero Cometer Un error To make a mistake Yo Cometeré Tú Cometerás Él, ella, usted Cometerá Nosotros, nosotras Cometeremos Vosotros, vosotras Cometeréis Ellos, ellas Ustedes Cometerán Nosotros No cometeremos Los mismos Errores Nueve Toser Tocof Yo Toceré Tú Tocerás Él, ella, usted Tocerá Nosotros, nosotras Toceremos Toceremos Vosotros, vosotras Toceréis Ellos, ellas Ustedes Tocerán Los bomberos No toserán mucho Si usan Sus máscaras Protectoras Tejer 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 To crochet To weave Or to knit Yo tejeré Tú tejerás Él, ella, usted Tejerá Nosotros, nosotras Tejeremos Vosotros, vosotras Tejeréis Ellos, ellas, ustedes Tejerán Nosotros tejeremos Bufandas Para el invierno Absorber To absorb Yo absorberé Tú absorberás Él, ella, usted Absorberá Nosotros, nosotras Absorberemos Vosotros, vosotras Absorberéis Ellos, ellas Ustedes absorberán Las plantas Absorberán Los minerales Del suelo Conceder To concede Or to grant Yo concederé Tú concederás Él, ella, usted Concederá Nosotros, nosotras Concederemos Vosotros, vosotras Concederéis Ellos, ellas Ustedes Concederán Yo sí te concederé Permiso Para hacer tu fiesta De cumpleaños En mi casa Sorprender To surprise Yo sorprenderé Tú sorprenderás Él, ella, usted Sorprenderá Nosotros, nosotras Sorprenderemos Vosotros, vosotras Sorprenderéis Ellos, ellas Ustedes Sorprenderán Nosotros Sorprenderemos A nuestro hijo Con esta Gran sorpresa Proceder Proceder To proceed Yo procederé Tú procederás Él, ella, usted Procederá Nosotros, nosotras Procederemos Vosotros, vosotras Procederéis Ellos, ellas Ustedes Procederán Ellos Procederán A la entrega De premios En la ceremonia Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra clima Clase dedicada al tiempo futuro Hoy Estuvimos Estudiando 12 verbos terminados En ER Este es el video Número 19 Muchas gracias por tu tiempo Y por el gran favor que me haces Al ver mis videos Y al visitar mi canal Yo espero verte En una próxima clase Hasta pronto amigos Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos